bueno y estamos nuevamente en otro vídeo más gracias amigos suscriptores por siempre estar en sintonía de go play agradezco a dios y a la niña toyota por haberme regalado una rica taza de café y pues también haya la amiga que patrocinó también lo que es pan así que muchísimas gracias por ahí juan dije que tiene un tremendo detalle para una cipota de aquí quién será la afortunada que va a recibir esa flor tenemos en opuesto de opción número 1 dan y opción número 2 tenemos a opción número 1 tenemos a lorena y opción número 2 a danny quien ganará le digo que descubre así por la amistad también así que tenemos a la hora tenemos esteban bueno ya te descubrimos bueno yo quisiera que fuéramos hacer un recorrido si la niña recorrido si la niña toyota nos permite detrás de la casita de ella pues para ver cómo está allí vamos a ver si quieren vamos a ir a ver por aquí ni a toyota luego después vamos a hacer otras tareas allí diarias como roles de la casa que pasó y por qué me dijo lo que me dijo no conocían las casas embarradas con la vara ojo y esta pesa porque tiene el lodo bueno este la casa de habitación de la niña toyota por aquí están los guardaespaldas que son los campos este me asustó pensé que lo había machucado y miren por ahí tenemos un famoso tepocate este tecomate son mis ojos o yo veo que está desplomada la pared yo creo que si lo hicieron va así que pues aquí si mira vos tiene dos láminas ve pero uno, dos, tres, cinco pliegos el corredorcito el de la cocina uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pliegos la casa ocho pliegos de allá y para allá está buena vaya por ahí no ocho por tres veinticuatro hacer lo que habíamos hecho veinticuatro ajá pues gracias a dios aquí tiene 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 sangradera ajá treinta y cuatro láminas para poder cambiar el techo pues allí pues ojalá dios quiera la niña toyota pues eso fue lo que pidió cuando venimos que ese era el sueño de ella poder cambiar el techo aparte de los víveres que tenía la necesidad bueno juan vos tenías algo que hacer así tengo una entrega ahí de la parte del amigo que se llama a mel se lo das a esteban para que me lo dé a mí porque no puedo pasar ahorita yo te lo voy a recibir bueno pues el amigo el vitamina viene como de vitaliano bárbaro juancito la cartera anda topada hija bueno ahí de parte del amigo vitaliano pues le manda lo que son cien dólares a la hora cien dólares para la hora la medicina que a comer no puede estar sin la pastilla no es que verdad la obra que usted tiene tratamiento a eso lo referimos nosotros tratamiento de allí pues de una medicina que tiene que dejar de tomar hasta que tiene que curarse así que pues le mandó lo que son cien dólares para la medicina ahí está ahí están los cien roquelas de parte del amigo vitaliano pues que muchísimas gracias y si ahí así es ahí está la para él pues decirle que gracias pues con esta medicina pues mi hermano se va a poner un poquito más al cien con el dinero va a comprar la medicina pues está como que es palito y ya pues necesitamos que esos palitos pues echen ramas para que ponga más ah ya esperate ahorita no puede todavía juancito lamentó decirte que está muy pichoncita de ella para que eche ramas retoño pues ramas se refiere de ella misma que se vaya a poner más motetona se vaya a poner retoño porque a veces le doy con un chileno por eso te digo yo porque no va a decir que Juan quiere que vea y te va allí como que no ya va a ver que hago animal cabezón así que seguimos compartiendo y me pregunto a mi si a la Lorena le queda bien el color de pelo y yo respondo Lorena pregúntele a Juan si le queda bien su color de pelo no porque ya se que me va a responder no yo se que no ya ve pregúntele pregúntele ya ve que le va a responder ay todos bien no pregúntele va a ver yo se que le va a responder con algo pero pregúntele y después voy a hacer una pregunta y voy a hacer una encuesta con los amigos suscriptores y con ustedes también está de acuerdo Lorena si usted Juan pregúntele primero va pues como me queda el color de pelo se trabó se puso nerviosa el color de pelo me queda bien a mi me gusta el color de pelo va que dicen ustedes Hipote creen que así entre Juan y Lorena existe una atracción atracción aparte de así más de intrigante no pero yo es que tiene novia no quiere decir que no tiene ojos para ver pero porque eso digo yo pero bueno pues la verdad yo a Juan lo miro que casi lo que pasa es que él es él se le echa a ver como otras intenciones eso es como pero él no es así no que él es como muy loco muy virrion de cola suelta no pero no es que si no y de verdad que si tiene novia eso está bien tiene que respetar pero yo porque digamos que si Juan tiene novia no quiere decir que nunca jamás le va a volver a gustar otras hipotas porque sabe don Ramón porque si no todos se quedaran con la primera novia todas las del canal es así y nunca nadie ha dicho que le ha faltado el respeto porque él ya saben que el modelo así es entonces ajá no no eso sí no por eso no por eso y como no queda de otra va la hora Lorena que dice usted cree que Juan en realidad así es o si pueda que como que le guste a usted no de que le guste no él así es y usted él a usted tampoco tampoco bueno que dicen los amigos suscriptores que dicen los amigos suscriptores será que Juan y Lorena se atraen como el polo positivo y el polo negativo o se repelan como negativo y negativo si no sé cuáles son pero que porque tengo que ir a hacer otras cosas así es pues gracias Juancito por habernos este acompañado y claro que no Juan tiene novia pero yo les quería aclarar y Lorena también tiene novia no es la mía tiene novio pues Lorena no pero tiene como su paleta pues su bombón ah tiene su bombón asesino no así es la canción no pero lo que yo les quería aclarar que porque tengan novio pueden tener este puede no es porque tengan novio o tengan novio pues si digamos que le llama la atención pero este él sabe si le va a hablar o no ajá si le va a llamar la atención ¿sabe por qué? porque si no todos quedarían todos quedarían viviendo juntos con el primer novio si fuera que porque ya le gustó porque ya tiene novio no va a volver a enamorarse entonces sería como que se condena solo al primerito que le gustó y que tan cierto es don Ramón que en las parejas el primer noviazgo nunca es para toda la vida siempre es el segundo el tercero el novio de las parejas el primero casi no sé es como es casi como cuando las personas están conociendo es que si es como cuando yo les dije como cuando como cuando uno está chiquito una cosa en la cabeza que ya se como que se incentiva despierta es que eso es como yo lo digo vos cuando estás chiquito en un juguete cuando tenés tu primer juguete por eso cuando estás chiquito y digamos este igual tuve tres dos novias aparte de la que tengo ahorita pero ella es actual ahorita vaya Juan no es que eso es verdad saluditos ahí para mi cuñito saluditos para cuñito eso es verdad porque acuérdense cuando uno está chiquito con cualquier juguete se alegra malas intenciones ni mal aspecto que yo pues así pero este dice un señor un viejito me estaba diciendo mi abuelo que dice que es muy rara la pareja que lo que son novios de primera vez es que si yo eso lo tengo claro Juan porque sabes por qué pero si existen parejas si se quedan pero sabes por qué porque cuando vos estás este así como está esta temporada de hipótesis yo tengo un par de años les va a gustar a alguien y si a alguien les gusta a ellos van a decirle mi novio y va a ser mi amor para toda la vida pero no es así porque luego pueden cambiar las cosas aparece alguien más que le muestra un mundo diferente o ellas ven la vida diferente no no es porque ajá digamos que esta persona que está actual ahorita digamos le muestra un mundo bien tranquilo ajá pero viene otro otra persona pues los errores que está cometiendo aquel esa persona pues se los aclara digamos que se siente más cómodo con él ajá es que la misma la misma vida te enseña a ver la vida y a ver las cosas como son porque si no cualquiera te puede pintar el mundo y la luna de queso pero no es así bueno entonces vamos despidiendo a Juan Gabriel gracias gracias amado público por aquí yo decirles que me voy a pasar a retirar y nos guachamos hasta rato al día porque jajaja gracias Juanchito por habernos acompañado y pues gracias amigos suscriptores también allí despedimos a Juan y lo invitamos a que no se pierdan los próximos videos continuamos con aventura perdón con go entretenimiento así es así que allí pues ajá así vamos a ir despidiendo este video y nos vemos hasta no nos cambie porque que nos pueden seguir viendo en go entretenimiento nos despedimos de go play pero regresamos nos vemos hasta un próximo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!